El pronóstico más elevado de precipitaciones. ¿Cómo despertamos en parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora? Hay que checar las temperaturas al momento en la perla del Pacífico, el puerto de Mazatlán. ¿Cómo iniciamos la semana? Rápidamente nuestra pequeña actualización. Hay que conocer el termómetro y por supuesto darle seguimiento a las condiciones de cielo. Hay que checar qué tanto pronóstico de lluvia tenemos para el día de hoy en Mazatlán. Un porcentaje alto que varía de entre el 40 y el 70%. Despertamos con 28 grados, teniendo una mañana mayormente nublada. Alta la humedad ya que nos marque el 70%. La temperatura máxima a los 35, pero vea usted la sensación térmica superior incluso a los 45 grados centígrados. No hay que confiarnos de estas condiciones de cielo mayormente nubladas. ¿Cómo iniciamos la semana? También en la capital sinaloense 29 grados. Aquí tenemos cielos despejados, mayormente soleados que se mantienen el resto del día. Cheque bien la temperatura máxima para Culiacán, nos arroja 40 grados centígrados con una sensación térmica de 47. El día de hoy tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia que únicamente varía de entre el 10 y el 15%. Y ya por la noche la temperatura nos arroja a los 26. En el sector de Huamuchil es importante conocer también el pronóstico del tiempo para de esta manera organizar muy bien nuestras actividades. 31 grados al momento teniendo una mañana despejada, mayormente soleada, la humedad al 60%, la temperatura máxima a los 39, pero con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 48 grados centígrados.